Música De parte del grupo de participación Tancas de Agro Le deseamos a la familia del Colegio Monte Carmelo Y a los que siguen en el partido digital Una feliz navidad y próspero año nuevo Música De parte del grupo de participación de la música Le deseamos una feliz navidad y un próximo año De parte del grupo de participación de Quiquimbole Le deseamos a todos los estudiantes y al personal administrativo Una feliz navidad y un próspero año nuevo Música Música De parte del grupo estable, un cual sala Les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo Música 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 La vida educativa privada Colegio Monte Carmelo Los invita a celebrar la navidad Época hermosa, época de orión familiar De regocio, de esperanza, de fe De reflexionar sobre los logros que hemos obtenido durante todo el año Y los que nos faltan por obtener Los invitamos a que ustedes desde nuestra institución y en sus hogares Mantengan esa fe y ese amor y esa esperanza siempre presente Les deseamos una feliz navidad, un próspero año 2023 Y que la luz de la esperanza, del amor, de la amistad Siempre perdure en sus corazones y en su familia Música Música Música